Unos 10 metros a 10 metros de distancia La tengo entrecalado por busco Conforme ¿Qué pasa con él? Los del frente, los del frente Es que ese ya lo ha estado Por estadística Por estadística Las últimas dos misiones El pyme murió de los primeros Podría morir de nuevo de los primeros Y así dejamos a Polo a cargo Así que Oh claro Es una gran idea Por favor Por favor quiero soportar a la gente Sobre todo cuando están sin radio y empiezan a parlotear Oh por favor Oh por favor parece sencillo Pero tu bigotito no puede enseñar Mira yo... Normal Cuando empiezan a llorar los balazos Voy a escuchar gritos ¿Puedes Polo? Yo creo que no es malo Yo creo que todo menos es malo Yo si escucho gritos Yo si escucho gritos Los voy a putear como si no hubieran mañana Oscar ¿Cuándo les puteo? Es caso que los perdamos ya se que gritan Oscar Oscar Hay que evitar que los líderes de escuadra Oscar y el reto No en manos No Soli termina el menor Oooo Oooo Están pulpeando a Soli Oooo Te dicen que si decir Pfff Jajajaja Mira Te retaría pero es verdad Oye Terrible explotemos Ya Pues sin precaución al carro Conforme Interrogo Cualquier cosa que pase Seguimos en la avanza hasta la bandera O nos detuvimos Se detienen Mantienen artillero Y el resto se baja Conforme Oye Si nos pegamos Calles Vamos a seguir siempre Aquí No hay largo Bueno Yo bailaría pero soy de Faction Apolo, ¿me basé de esta pieza? No, está muy oscuro Se ve luces al frente Baje la velocidad Precocionen el camino Partillero no quite la vista de las luces Baje la velocidad ¿Qué hacer? Apretar el acelerador ¿Qué hacer? Ponte informa Se expulsa fuego Algo con volto Abajo Paredes, cayó Paredes, cayó Chequean el paredes Vamos, vamos, vamos La linterna La linterna Jip, estoy chequeando el paredes Yo lo estoy viendo Copy Vosil, informa lo que tengáis adelante Cuando esté todo lío Se ve un vehículo artillado Se ve un vehículo artillado Lo abatimos Pero no sabemos lo que hay alrededor Necesito que el artillero Haga su presión La última Jambi Pasa adelante Hacer su presión A los alrededores Lo abatimos Necesito apoyo, necesito apoyo Royal y artillero caído Recibido Recibido Trata de mantenerlo estable Voy a tratar de sacarlo de tu posición Kersi, necesito escorta rápido Para poder darle apoyo a Hambi La Jambi va al camino Informo, también me hirieron Me hirieron Puesini, va a tu posición a Hambi Apure las causas a Hambi Necesito que la gente que se bajó del último camión Empiece a avanzar un poco y empiece a hacer su presión Enumerando ¡Vengares! ¡Vengale al aire! ¡A olvidar! Aquí estoy Sí, están ahí Quarter aparente un segundo está ahí? estoy mantente un segundo aguanta un segundo aguanta un segundo aguanta un segundo avance no tengo nada de la posición, te digo, meter apoyo al frente voy a reposicionar ya, teniendo el pulso muy alto, te voy a poner una morfina, ¿vale? vale, vale tienes que ponerte luego una perifrina, no se te olvide ok ya, bájate nuevamente está listo ya vive, estoy en el camión, estoy disponible si necesitas informo, estamos... luz blanca, venga la informo, informo, estamos haciendo disparos de subversión pero no tenemos mucho, no tenemos mucha visual pibe, ¿está ahí? ah, ya no, es que pensé que habían bajado situación situación, varios heridos tratando de bajar los enemigos pero no tenemos muy buena visual chiquillo chiquillo, al menos, dos de ustedes hay que chequeen los retaguardias dos de ustedes hay que chequeen los retaguardias parece que Diego está batido así que asumo el mando de la escuadra vengala en el aire señores, aprovechenla copiado, nos movemos hacia adelante entonces avanza con usted testigo 3 user joined your channel ya, levanté el último que está venga la verde es la posición aliada user left your channel copi eh, oso oso, ¿de qué escuadra eres? de la verde, pregunté si voy y nadie me respondió pero, ¿cómo se llama tu líder? el Diego el Diego si, no a mi, no era por ser recluta jajajaja, no importa no, 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 no no, 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 no señor, ¿es situación? soy Dani, a mando, me informo el Víctor 1 en nuestra posición por la calle no vemos ningún enemigo por la calle no se ve ningún enemigo no sabemos si por los alrededores estamos eh, ayudando los, los que están los que están heridos necesitamos nuestro apoyo aquí user left your channel user joined your channel tengo al Diego desaparecido, no lo encuentran aprovechen la bengala que está dentro aérea aprovechen la bengala que está dentro aérea apolo, te necesito adelante estoy llegando uuuh, se la guió papá escuadra de Javier, cuatro líos si, por el vento tengo el DCP el medio de aquí elástico en el puesto o el elástico para poder suturar listo los que estén abatidos necesito esta caído parecido Deja que yo me encargo de este perseguido, o lo estoy haciendo con el otro Ah, el viste está viendo uno ya, listo Están todos puestos Todavía están disparando uno Por Robbo-40 Informo para tirarte uno Informo, si, Bengala-141 por ahí, por el bosque Deja que lo veo, check-in Cuidado, despeja Despejen Despejen No las hacen humo, no quiero humo en esta zona No tengo pa' bengala Tira una cuestión chica, ¿cómo suena, Lux? Le metí un flamos, alguien nos vaya a ver en la rueda No tengo... De ahí tiene... Eh, Wessini, necesito que se mantenga ahí una perimétrica adelante frontal Ante cualquier situación o movimiento, abate No hay civiles en la zona Por favor Me he hecho ayuda crítico con el poncha Tiene ahí, pero se puede Vamos... Eh... Te veo... Si yo tengo la le religious de esta zona ¿Terminó? ¿Está por poncha? El servicio de la chucha ¿Quién está ahí? Yo es tri Tengo arroya léquina ¿Qué hace que el siguiente? Se me voy a envallar, me voy a envallar Se me va a envallar Necesito que lo voy a desprecher, Listo ¿Ya Kim? ¿Estás listo? ¿Kim? ¿Cómo te salí? ¿Estás listo Kim? ¿Puedes levantarte Kim? ¿Kim te puedes levantar? A ver, déjame ver si... porque yo lo veo con las vías despejadas Ah, se le volvió a tapar, no hay chanar ¿Ando donde está? Si, para que alguien revise las vías aéreas del carro Si, deja ahí lo que estoy viendo Se le está tomando agarra a todas las vías Ahora si va a despertar Manto, necesitamos una bengala ¡Negotivo! 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 ¿Voy a medico? Ahí sí entró por fin, no quería entrar pero... ¡Ya! Estamos casi listos con el Kim ¡Oesいます! En El Kim No Menchu ahí está... Oh Happy Ya ahí sí Concha está muerto, ¿no es cierto? Concha está muerto, ¿no es cierto? Ayudamos al vuelto ¿Alguien me necesite ayuda de médico? necesito al cano al lado mío para que me pase mi oximetro pulso cancito cal vienes te cobra si, lo estabilizé ya no, 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 no lo estoy poniendo lo estoy poniendo al royal oxígeno, está respirando está respirando el pulso ya presión sanguínea creo que lo meto con el dedo adenosina altisima, adenosina nos falta un monitor yo le puse un monitor aquí está saludo hola cobre, atento con su pulso lo tenis muy acelerado necesito permiso para celular criss me esculte flotante y uno de rabia para guasini la copia negativo no hay por qué oficiarte si, tranquilo eh, royal ya vale lo que si pone un saludo señores, necesito que si no hay ningún abatido más necesito que vuelvan a los vehículos y nos movemos voy a revisar el motina en este caso conforme hasta ahora siguen curando así que pueden curar arriba los vehículos no, no tenemos pena claro el enemigo no está viendo La combi de Diego se bubió y salió volando, no tienen combi ahora ¿Se bubió o Ferrento? Salió volando me dijo Diego Mando, mando, me copia, me informa el cabo Javier que no encuentran, el camión no lo encuentran Los dos camiones están atrás Mando, copia, la última información Necesito que empiecen a atender a los hombres ya para empezar a movernos La última Hambi por bug salió volando, así que todos los últimos se van en el camión Informo, los hombres que están en el camión no lo encuentran Me interrogo, ¿no encuentran el camión o no encuentran al hombre? No encuentran el camión No encuentran el camión o no encuentran el camión Había un camión más atrás parece Yo me estoy dirigiendo a investigar si está el camión Copi De pie, hay dos camiones acá atrás Hay dos camiones acá atrás, Pipe Copi, entonces, ahí está el camión Guasini Necesito que devuelvan al camión Dejan la traca como están Conforme Todos arriba los camiones, radio Radio Cris, voy de conductor Copi Copi, subiendo Listo, miren, primer camión Llego, segundo camión Llego, segundo camión Llego, segundo camión Apunito, cholo No, eh, eh Te cae la cola, me ap Nokia lindo Eh.... User left your channel Hermano, el segundo camión, no es con discusión Kelsey ¿Te copio? Sí Encontré la Jambi ¿Puedes marcarla para que la vayan a buscar? Vale Me acerco a los camiones ¿Nuestro camión? Diego, el pibe encontró tu Jambi ¿Nuestro camión? Bueno, este Este Ya, lo mismo en el vehículo ¿Avanzamos, pibe? Negativo, estamos terminando con el... Los vehículos No, no, no Cuidado, voy a mover la trichera Eh, Kessy, ahí está el Jambi Recibido, los de Diego ya se están moviendo la Jambi Copiado Eh, Wazzini, mantenga la primera Jambi Necesito que si el segundo camión está listo Lo muevan hacia detrás de tu Jambi Repite mando, ya tenía la radio Necesito que el camión se acerque a tu Jambi Quiero, para retomar el Jambi Conforme ¿Nos mandaron pa'ca, po'? ¿Nos mandaron pa'ca, po'? Dime Buenas Ya no, ya está el vehículo Muchas gracias Vale, aquí de vuelta Ah, sí, con la cuestión Dijo que estamos en la estrella No te decía que si me voy a enviar a un médico Pero esta Pipe aca se queda de atrás A ver, yo no estoy medio ¿Cuánto murieron? A ver, ¿puedes esperarme a ver? A ver, ahora creo que está para acá A ver, ahora creo que está para acá No me muevo, ahora no puedo Eh, señores, necesito que me confirmen de que todos están arriba ¿Están arriba, Diego? Todos arriba, chicos ¿Están arriba, Diego? ¿Están arriba, Diego? ¿Están arriba, Diego? Ah, Diego ¿Dónde? Afirmó ¿Dónde está el Diego? Eh, los dos de escuadra me están listas, Pipe Ya Necesito que el Diego se baje Y vaya a buscar de la mano a los sobrinos Eh, no sé si estoy en el camino ¿Por radio, Pipe? ¿En qué camino estamos nosotros? Pipe, repite Silencio Silencio, muchachos Necesito que vayan a buscar de la mano a los sobrinos Voy a buscar a un enemigo que está al lado izquierdo, Pipe Adelante de la calle ¿Qué es eso? ¿Que lo busquen? ¿Dónde está? ¿Ese oso? El lado izquierdo de la calle, adelante ¿Lo vas a buscar ahí? Es lo mismo Vayan a buscar a ese hombre Ya, dime el nombre, dime el nombre, Yubay Dime el nombre Yubay, su parte de la cuadra Más allá, su parte de la cuadra Adelante de los sobrinos ¿Ese oso? ¡Fáquen a los perros! ¡Fáquen a los perros! Jajajaja ¿Es este de los perros? ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha venido conmigo? Diego, anda a buscar a los perros En una trinchera Silencio, cabrón Espérame, hemos estado buscando la fruta de la cuadra de Diego ¿En cuanto más o menos? Espérame, yo lo puedo matar Conmigo, un amigo lo puedo matar Jajajaja ¡Ese oso! Jajajaja Atentamente, Tica Quédate que la próxima vez que salga así Así Quédate que la próxima vez que salga así Lo vamos a dejar votado Ahí viene Y yo le voy a decir A decir que no se preocupe ¡Oso! Olí, volví Ya, me pelaron en el asiento Avión loco delante mío, 5 minutos después Me estaban esperando por tanto atrás Listo Señores, necesito... ¿Para que me late, por favor? No me escucho Señores, renamamos convoy Eh, Wazzini Estoy esperando que tu camión se vuelva a la posición ¿No te da la orden? Conforme Alto, alto, alto Para, 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 ¿quién está manejando? ¿Quién está moviendo? Listo, el camión ya está detrás de nosotros Oye, yo no estoy guiado Copiado Abasamos Negativo Eh, Kepsis Necesito que tu... Camión avance Recibe Cris Camión suyo, necesito que avance ¿Entendés? La detrás Detrás Y la Handy, la otra sierra Convoy Todos a... ¡Motéate! Y las cosas son por hoy día, no por mañana Interrogó, ahora nosotros pasamos al último Negativo, manténgalo primero ¿Me regalan? ¿Me llevo una cosa? ¡Cuidado, Kat! No, mantente atrás, mantente atrás, atrás de este camión Eres Víctor 3 y el Diego Víctor 4 ¿Me pregunto? ¿Me regaló? ¿Señores, continuemos con boi? Listo Policir, introducción al camino Necesito que mantengáis los ojos bien abiertos al camino Apolito sabrosito Conforme Ante cualquier situación, si tiene enemigo adelante, necesito apagar las luces del convoy completo y te abata lo que encuentre en el camino. Por ver. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Si hay artillado enemigo, prioridad, artillado enemigo y pasado por al lado, una vez batido al artillero. Bueno, agoté esta cosa. Si es necesario apagar las luces, se le va a apagar las luces. El artillero de la Cosmic priorice los otros artilleros. Silvio, ¿me copia? ¿Me copio? Como que se están perdiendo comunicaciones. Luce adelante, luce adelante. ¿Me copiaron? Listo, avance. Avance, avance, avance. Listo, avanzamos rápido. Avance. Avance. Listo, 1, 2, 1. Adiós. Adiós. El último vehículo, ¿qué va a Brice? Señores, el convoy no se detiene, sigan avanzando, sigan avanzando rápido. Disparen, disparen. Disparen, no se le vengan, avancen. ¿Está herido? ¿Está herido? ¿Herdido? Igual brazo, una bala no más media. Eh, ¿sózaros esto? ¿Herdido? 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 Yo te veo el brazo. ¿Herdido? Yo te veo el brazo. Yo te veo el brazo. Yo te veo el brazo. ¿Herdido? 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 Ahí me... ahí me velo. Yo te veo el brazo. ¿Herdido? 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 No. ¿Te pusiste morfina? Ya me puse yo, boludo. Shit. Ya, mal que avisaste. ¿Herdido? No, muchachos. Oye, un alto. Todos abajo. Los que están en el 10 se empiezan a curar. Y el reto mantiene perimetría. No problema. Obviao. ¿Nos bajamos, pibes? Sí, nos bajamos ya. Nos bajamos, nos bajamos. ¿Hay alguien viento al Pergara? Gracias. Perimetro en la zona. Alrededor de toda esta zona. Todos. Perimetro en la zona. ¿Qué es el perimetro en la zona? ¿Qué es el perimetro en la zona? ¿Cómo me estoy quitando más? Madre. Los quiero acercar no tan lejos del camino. Me quito una barra de luz verde. Copi, necesito que se cuiren rápido. Y... Visor aleta. Ya, colócte en la metalladora acá. En la tercera. ¿Lai? ¿Ah? ¿Quién está al mando de su cuadra? De Diego. Dile que me reforzará. No se escucha. No se escucha nada. No se escucha nada. Se perdieron comunicaciones. Javier. Las comunicaciones se perdieron. Si te empiezan a hacer cagar... Si te pegan ordenador. y te pega un bolacha y te la paga y te la paga... Estos son heridos. Yo ya me eché... me vendí un brazo, como cabrón. ual de noche y por fin te matole voy a dedicar. O sea... ...y te quita la mochila para el puesto que te tenía y... ...y te la mochila para el puesto que tenía y ahora... ...y te lo hemos cerrado... ...no, intenta descal... ...me la diga, te la paga... ...y te la paga... ...te la paga... ...te el punto de uuuu... ...te que ese rite me la dio por... ...por... KREZ 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 ¿Está ahí boteado? ¿Está boteado, pibe? ¿Está boteado, pibe? ¿Está boteado, pibe? ¿Está boteado? ¿Dale? ¿De nuevo? Gracias ¿Eso voy a colocártela una vez cada ZKB? ¿Nunca más me vuelvo a volver en el video? ¿Está bien? 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 ¿Está hablando? ¿Cuánto tiene interpensión? ¿No hay casas que se te pierda? ¿Está ahí se te ve? ¿Está bien? Oye, parece que Martini está hablando ¿Pero no hay radio? ¿Está perdiendo? ¿Oye, Martín? ¿Está bien? El 1-1-1 ¿No hay un grupo de estos? ¿No hay un grupo de estos? ¿Está bien? ¿Dime? ¿Dime? Esto es con luz verde para que me sigan El tallado, 1,2,2,3 para ver si tenemos... El leado fue recluta que lo hicieron Esto es con una luz verde para que me sigan, para que me vean Al fondo se pierda Ah, lo veo Esa es la Zambi que pasamos que esta aqueada Si, por ahí no llegaba Pablo es listo Ah no, por ahí no Para que me vean Sigamos por el leado Llegamos por el noreto Jajajaja No alipo Acuérdense el cabrón del Copy Dale Si Ya le dije Que quiere hacer pipe? No te escucho bien Tu escuchas el pipe? Lo blanco Diego ¿Vos en? Yo te quedo mal ¿Vos en? ¿Vos en? No 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 Estoy bugeado ya entonces Ah si te escucho ¿Y que pipe me escuchai? ¿Vos en? Si, ahi si, ahi si Ahí si No se que te vea cosa Señores, silencio Necesito que guarden silencio 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 Silencio, señores Guarden silencio Cierren la caca de los hocicos Tiro No, motora que sale de... Ahora comprendo Todo silencio Señores Solo los líderes de cuadras Quiero escuchar los que griten El resto se debe callar ¿Cómo gritado? Ya escuchar el lleno de chico Suéltalo 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 Que te atiendan un médico rápido User left your channel Señores, tengo un mal eco Así que necesito que guarden silencio User joined your channel No ¿Lo viste? Se lo enfociaron ¿A qué escucha hablando? ¿A qué escucha hablando, chondo? ¿Qué pasó, Robert? ¿A oguear, Alcán? ¿A oguear, Alcán? Si se te pierde uno, avísale a todos que puedas atirar una vengala verde Ya Pablo, ¿está comiendo con el micrófono? Vale, necesito, señores Silencio Necesito que los heridos que estén abatidos Lo revisen ahora Kessy me encárgate de este casco a mayor marrillo Apolo encárgate de Firefly Que está tirado por allá ¿Quién es el otro? ¿La cual? Cuido, hacia el 250, 250 Necesito que paren a los hombres No empezamos a mover al eco 250, 250 Lo pongo para agarrarle al camión ¿Este? ¿Por qué no se levanta? Se lo vi, se lo vi, se lo vi Pipe, movimiento al 250 Movimiento al ECO, movimiento al ECO Vamos al ECO, vamos al ECO, vamos al ECO Nos movemos chicos, nos movemos al ECO, rápido, vamos Andrés, con tu patrulla, acuérdate ¿Cómo? A tu patrulla, muéste, busca a tu Glitterman Al ECO, vamos al ECO ¿Pare Pai? Ego así, permiso para tirar una de la mano No estamos, no estamos, dale ¡Can! Algo le pasa a Can Al ECO, Al ECO, Al ECO Al ECO, Al ECO, Al ECO Al ECO, Al ECO, Al ECO Al ECO, Al ECO Al ECO, Al ECO, Al ECO Rápido, ponanse al ECO, que es Navi Si Ya, Free Fire, al lado del ECO Al ECO Al ECO Al ECO Al ECO Al ECO Al ECO Porfa, porfa Porfa Hacia el ECO Hacia el ECO Hacia el ECO Al ECO Al ECO Al ECO Al ECO Al ECO Ya, quedamos los trenes Paredes, ¿te querís parar? No tengo idea de lo que es eso con esto Pero está dándome... Vámonos Paredes, vámonos Espérate, sacate el monitor Si no va a estar sonando mucho rato Listo, vete Vámonos Gracias, Pipe Vámonos No quiero nada en atrás, ¿cuál? No, la revisé, la revisé, la cambié Apuera, 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 pide, topada Rápido Ah Parate WTF Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz Pipe, necesitamos una bengala hacia adelante Cayeron 6 objetos que no sabemos que son Son como unos Orbe ¿Urbit Orbe? Son como Orbe, están flotando Oh, la vi, la vi, la vi Ahí cae otro Ohhhh ¿Qué es eso usted? Ya te pido, síganme, 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 síganme Vale, estoy bien Que guarden todo silencio Necesito que guarden todo silencio, señores Vamos a seguir avanzando Silencio Silencio, señores Apaga la luz Pipe, cubren, cubren esto Silencio 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 Yo me voy a cubrir la retaguardia, por favor Si está eso, chica pide la alcat Que me dejen todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, gracias Si se van a hablar Ahí está el Apolo Apolo, que vos ideas que me subpre Por favor, te subprego Que nadie prenda la interna Cris Vale Diego, que nadie prenda la interna Vale Ok User left your channel User disconnected from your channel Vale, está listo No quiero que me entiendan a mí Miren, no soy llano User joined your channel Está listo, está listo Informame de cualquier cuestión Sí, sí Sí, sí Lo tengo Necesito una escuadra tuya Que avance Haga un avance ¿Listo? Listo Que haga un avance Pero unos 100 metros No más que eso Lleva la escuadra Y avanza unos 100 metros Hacia lejos Está listo Siga por el camino Está listo Le invito a mantener la vista en el camino Está listo Dime Dime Cuarta en clic Si es necesario ¿Dale? 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 User joined your channel Y se me abrieron la ericación ¿Dale? 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 Diego, vengala verde Si es seguro Venga a la blanda O corre O sea, en peligro ¿Dale? 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 Dede, Qelzi En lado derecho ¿Dale? ¿unde esta corriendo? ¿Dale? Apolo y Cris ¿Chiris? Venga a la bata Venga a la видим Qué flamingo ¿Dale? ¿Pipe? ¿Te acertaremos? Apolo, Cris se movió Eh, llámalo Por tu Tu... ¡Aaah! Que no puede Venga a la botella Eh... ¿Javier Cris se movió ¡Dime Cris se movió! Eh, yo no se... ¿Pero la piste a moverse? Eh, no, no lo veis No se donde están, hueván Acá hay al lado izquierdo Luce, Luce, llegaron Luce ¿El Chris está por aquí? ¿No? ¿Dónde está el Fereta? Listo No, el recorrido aquí no está Chris Tiene que haber avanzado ¿Puedo quitar el cuerpo? No, voy a pasar si está ahí movido o no, voy a pasar aquí por eso Dime No, voy a mantenerlo Ok Eso no es un avión Mira, no sé tú, pero yo estoy empezando a preocuparme A Colombia Mira cómo es tirito Por el lado izquierdo de la calle No, todavía no puedo Por el lado izquierdo de la calle Por el lado izquierdo de la calle Por el lado izquierdo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Javier, venga con todas tus cuadras Ven con todas tus cuadras ¿Avanzamos? ¿Avanzamos ahora? ¿Avanzamos ahora? ¿Aca atrás? ¿Para qué? ¿Me copiaste? ¿Está bien? ¿Me escucha ahí? ¿Por el lado derecho de la calle? ¿Por el lado derecho de la calle? ¿Dice que escucha alguno? No, ya es que es Cat Algunos hits, hay gente que no me escucha Tengo miedo de que voy a reunirte Eso hicimos una solución Tengo miedo de que voy a reunirte Se me va a pegar o menos ¿No? ¿Gritando? ¿Aló? ¿Aaah? Oye, informe A mi hija le pasó un accidente Así que... Ah, qué malo Acaba de caer Se pegó en la cabeza Ah, sí ¿Avís a Atulito o cualquier cosa? Vale, vale Hola No, no te cae bien No, no te cae bien Que pido, no le va a pasar nada No, no te cae bien No, no te cae bien No te cae bien Ah, estaba No te cae bien No te cae bien Ah, no te cae bien No te cae bien El... 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 Se puso una luz química La tenía encima, era blanca Esa agua no se extingue Se la tiró al suelo para que... Que... Para que te diera luz afuera Mira, lo que hice Se gustó en una pelota a la esquina Uang, yo recuerdo un hombre Mira, una pelota Quizás estás jugando a tenis, p'o Mira que voy a pasar Estás jugando a los países Cuando empecé a escuchar voces Cuando me quedo de mierda Y la regga te voy a... Fue un de repente el screamer ahí Por la cueva izquierda No veas ¿Por qué veo láser? ¿Por qué veo láser? ¿Láser? Alguien tiene un... Alguien tiene un punto rojo ¿Tienes un punto rojo ¿Tienes un punto rojo? Allí no tienen un puntero rojo ¿No...? Pues así ni te pillamos Pero alien hinterlas llegaron... No, mira, allá en la izquierda hay otra luz roja Pipe, izquierda, a tu izquierda Pipe, a tu izquierda Pipe, a tu izquierda Pasando el campo Eso no, creo que es una bengala No sé si lo tiraste tú ¿Qué cosa? Hay una luz amarilla Dirección Dirección 0-4-7 Ahí está, ¿viste? Ahí se le vola, Agustin No, yo la vi Se le vola Se le voló Listo, problema psicológico, PTSD Jajajajaj Estoy grabando la parte de ese Que este otro amigo problema psicológico Ah, estoy grabando, bueno Es momento que aparezco una vaca elevando Royal, necesitamos vaca, traductor Vamos a abrir Tenemos vaca que se están elevando Ahora es cuando salto será aquí User, join your channel ¿Van a introducir la primera? Van a introducirla User, join your channel Nunca tuvimos ¿Vergara está a checar? Oye, si había marca en el camino Tenemos un FK ¿Vergara? 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 ¿Verdad un tiro? ¿Verdad en la pata que lo oye? Jajajaj Me voy a lanzar como hilo Yo lo pongo con la S Silencio Silencio, no escucho Agustin Silencio 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 A ponerla al rojo A ponerla al rojo Si, se pone un puntero al láser No sé, apareció en la... Avanza 20 metros Avanza 20 metros, Royal Avanza 20 metros más Oye, veo figura blanca al 8-8 El del láser que la apague, ven Avanza el láser Oye, ¿quien es el que anda con el láser? Para ponerle un tiro al tiro Hay una figura blanca, Pipe Silencio, silencio 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 Cállate, niepa Silencio Silencio La misión dice capturar, no matar Así que guardan silencio Yo necesito que mantengan nuevamente una perimétrica Observen un pienso alrededor Silencio 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 y crees que ha desconocido o no? encuentre un extraterrestre, tengo un extraterrestre en vista jajaja No esta la de ser Zipel, Zipel, donde? javier, donde? y silencio donde esta? user en tu canal timed out user join your channel ¿Dónde está Kelsi? Kelsi Dime Tu cuadra de punta Que avance un poco La proteja a todas las cuadras Que protejan a las cuadras de Kelsi Cobra ¿Las llamamos? Rápido Aquí vamos a morir todo Oye pero es que hay gente que está avanzando con una linterna puesta Una luz química puesta No son normales men Oye ¿Quién anda con la luz química puesta? Sácate la luz química Sáquense la caga de luz química No va a ver Sáquense la caga de luz química Ya quédense la luz química chicos Sáquense la luz química Pájense la luz química Pájense la luz química Sáquense la luz química Perón, Apolo, crece, vamos dos hijos Vamos, vamos a ver de acá Es mujer, ojo, es mujer Es persona Diego, Diego, hay que capturar al alien Pero Hay que capturar al alien Tira el de semillita Tira el de semillita Cabro, cobra No, 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 ninguna luz, ninguna luz ¿Quién? Uy, pero que son Fuera luces, no quiero luces No quiero luces Veo una luz, le voy a poner yo el tiro Aquí, aquí Y lo hago Ya lo he hecho en esa posición Tengo elementos De ahí cubriendo las calles Sí, todos apuntan La mayoría que apunten al extraterrestre Va a ser el de la planta en las calles Ufff Sí, para que le esperemos Pero, en la película Al alien cuando vuelan la vaca No, esto que chai Te voy a enseñar Aquí faltó ambientación Sí No, ambientación O sea, ambientación De distintos tipos, por ejemplo Por ejemplo Una cumbia Una vaca Aquí está la vaca Ahí está la vaca Buu, ue, buu Desaparecieron todos los de los cuadras Vean, vean por delante Vean, vean por delante Vean, vean por delante Vean, vean, vean Vean, vean sale extraterrestre y luce al otro lado apaguen el puntero rojo que en chucha tiene la cagada puntero rojo vamos a ponerle un tiro al tiro sabes que le van a quitar los láseres no me lo comparé si no se vayan a jugarlo está jugando hace rato este con el puntero y los nuestros desaparecieron o están ahí? pero acaso donde está la escuadra? donde están los nuestros? bueno, si ven el líder de cada escuadra creo que el líder de la escuadra empieza a revisarme los tres de todo por hueanes los hueones ahora 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 por hueanes porque no saben seguir el orden arma atrás y surrende rápido todos ya tengo el marcenito haciendo un proceso real no fake acá con los brazos hay que cubrir a la otra escuadra por favor que sea uno no saben huelen eso no, que eso no alguien se está sentando bueno algo, algo ya dale, no más dale vas a tener un arma marcha que es el buen que está al frente del alien huuuuuh el equipo no tiene nada ese parece el prize es el prize pero como van de frente? te veo, te veo, te veo voy a ver el arte pero como van de frente? pero 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 que paso? pueden llegar hacia el o no? se está sentando es tanto gandelo hombre es tanto gandelo hombre ya lo tomaron prisionero vamos a ver lo traen se lo traen de vuelta ah lo tomaron prisionero lo traen? lo traen para acá lo traen para acá ¿Qué pasa con usted? Si le traen para acá, se vuelve a entrar con los gran perimetros Oye, ¿qué hay que hacer ahora? A su gran perimetro, mira a los que guardan los 6 User left your channel ¿Va a ser mi premio de honor? ¿Para no sé? ¿Pero qué ha hecho? Pipe, mira arriba, pipe, mira arriba ¿Qué pasó? Había un... Había un... User joined your channel ¿A cuánto la tiene? Perimetrica, perimetrica, cabros Perimetrica, cabros Perimetrica, cabros Perimetrica, cabros Perimetrica, cabros ¿Y eso es ruido? ¿Y eso es ruido? ¡Se nos bueno! Podrían movernos Mi pedicación para con el Marciano Puta que armado Necesito... Ehhh... Diamante alrededor del... Nos movemos a la Humpty radio Vale, siento Ciego, diamante alrededor del... Yo no llevo ¡Dale, dale, dale! Dirección Humpty, todo, dirección Humpty ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No, no! ¡No, no! Tengo, tengo Vamonos! Vamonos, vámonos, vámonos ¡Vamonos! Los voy Vamos a pasar No tengo ganas delante mío, eso gracias Hay un mejor herido, hay un mejor herido Estoy herido, estoy herido, estoy palolico en chatubales Creo que esta en un buen lugar para... Eh, necesito un torniquete, un torniquete que si no se me va a sangrar, le meto plasma y nos vamos Le meto plasma y agárralo Un poco de la torniquete sigue en el pecho, lo que agarra no... Un poco de la torniquete sigue en el pecho, lo que agarra no... No te voy a acabar Apolo, lo llevo ahí tú, estoy listo, listo... Negativo, te voy a ir a buscar el otro, adiós ¿Pero hay más? Ya no, me va a tardar, ni que te arriesgo yo también a buscar No, no, llévatelo tú nomás, que se lo lleve el Vergara que me ha llevado el otro Mucho mare Eh, Vergara, asegurame que lo llevo yo Me lo llevo yo Si bajan a la boca intento agraértelo Cuidado Está aquí cerca, cuidado, está aquí cerca Si, está aquí cerca, seguro Si, está aquí cerca Pepe ¿Qué? ¿Qué? ¡Claro! ¡Suscríbete! Guido No 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 Esas Cuidado El USER left your channel 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 User joined your channel User left 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 your channel No mataron a ellos, güey, ellos mataron a ti. Este vio una canta. Este vio una canta. Este vio una canta. Pregalo esto. Vaya, ya. Muchos marcianos, digamos. Y se fue. ¿Cómo sirve? ¿Murieron todos? No, está el pacheto. No, no hay pacheto. Estaba el pacheto. Oye, son puros marceninos. Igual hay instrumentas muy duros, güey. Yo estoy vivo, pero me creció el arma. A la polo, a la polo, güey, le veía la chispita al salirle del casco, güey. Que sepa que era su render, era su render en esta partida, era su render. Era su render. Oye, tenemos sobreviviente. Venía detrás de uno, me mataron y no se dieron cuenta que estaba muerto. Pero viene el reno nomás. No, pero hay varios. Hay un alien en... Hay un alien en... Hay un alien en... Hay un alien en un... Está el pablo, está el pacheco, está el... No, pero de los que se arranca... El cobra. El cobra igual está vivo. El cobra. Yo estoy vivo, güey, pero... Yo me crecié. Ah, cierto. No, pero el cobra está muriendo. ¿Dónde va el cobra? Murió Sosa para la base. Están para acá. El pablo está vivo, güey. Ah, ya llegó a la base, ya. Va a llegar a la base, este güey. A ver, va. ¡Grabos! La misión cumplida. La misión cumplida. Oye, no, pero espérate. Ah, mira, 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 mira. El pacheco... El pacheco está... Los bunis están buscando al resto, mira, ver. Los bunis van... Está abuñado. Mira, está puchando. Lo van a matar. ¡Cagaron! ¡Están puchando! Van a tirar... Van a... Van a... Van a... Van a... ¡No! ¡Mira cómo corre el pacheco! ¡Vale! ¡Ooooh! ¡No! ¡Hijero de la onda! ¡Mira pacheco! ¡Mira pacheco! ¡Mira pacheco! Oye, pero los compadres tienen los medios portaflacas, ¿sí? Oye pues, dejándonos de hueveo Con tantas dudas en epileptico Que era para la gana Oye, pero Una pregunta a Bruno, señorita ¿Cumplía, boba? No, mataron a Axel Se lo mataron Se lo mataron Qué mierda Qué mierda Estaba hecho a Bruno Oye, por qué Lo vimos y nos salimos arrascando Qué mierda